Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Kingdom Come Deliverance Estamos en el gameplay número 6, bueno pues después de ese pequeño susto con Segismundo Bueno pues parece que ya vamos a tener aquí cierta libertad, eso al menos espero, quiero plantas No en serio, creo que vamos a empezar ya a tener aquí me imagino cierta libertad para poder ver esto Aunque si es cierto que en principio nos han dicho que no nos van a dejar salir Ya que nuestro personaje, os acordáis, nuestro personaje quería básicamente volver a Scallish para enterrar los cuerpos de sus padres Veremos a ver, veremos a ver que nos dejan hacer por aquí, bueno en principio ya sabéis que no estoy ahora mismo por el tema de robar Que eso me encanta, y al final acabaremos haciendo algunas cositas, eso no os preocupéis Pero bueno por ahora pues eso, básicamente tenemos que ver un poquito, ver que misiones nos dan, a ver que posibilidades tenemos Y ya está, así que venga Ah, es que me ha hecho daño o que, si me ha hecho un poquito de daño tío, me cago en todo Empezamos bien Plantas, plantas No voy a entrar en el códice Buscador de plantas No hay plantas, gallinas, gallinas No, en serio, no sé, igual no Ahora vamos a ver un poquito el códice y todo, vamos a ver un poquito todo, eh, misión Puedo coger lechugas de estas Escuchando comentarios, por ejemplo, nos dan pistas de algo Bueno, nos marca una misión, eh, que por cierto está en este camino, pero de todas formas en principio voy a pasar de ello En principio Quiero ver que tal está la flora por aquí Si veo que hay muchas plantas no os preocupéis que lo pongo el vídeo en pausa, eh, o sea La enfermedad, mi enfermedad del loot Intentaré no compartirlo demasiado por si acaso os aburre, eh Me consta que hay gente que le gusta, eh, porque ya me lo habéis dicho en otros vídeos Pero entiendo que haya gente que no le gusta, de hecho a alguno me lo decís también Me decís, joder, Iván, pero si es que llevas 5 gameplays o 10 gameplays y no has salido de la aldea inicial O no has salido de la no sé qué inicial Pues sí, pues sí, es que es cierto Pero por eso también lo aviso yo al principio de los vídeos Quiere decir que al principio de cada serie ya digo más o menos cómo voy a jugar Y los que ya me conocéis, pues que ya lo sabéis que si toca esto, pues este tipo de juegos, pues es esto Mirad, mirad que vistas, tío Por cierto, tengo que hablar con este, ahora hablaremos Pero bueno, que... ¡Joder! Señores, si no tengo ningún puñetero mod gráfico Está en super alto, no sé qué, lo que queráis Pero que no tengo ningún puñetero mod gráfico y mirad cómo se ve Este juego es un puñetero por tanto, pero ni una puta planta, tío No me gusta esto de camplezo, camplazo, como se llame esto, ¿eh? No me gusta, no me gusta ¿Dónde están las plantas? ¡Plantas! Ni una, eh, tío ¿En serio? ¿Otra vez me he hecho daño? Vamos a buscar por aquí, venga, a ver si... Yo qué sé, tiene que haber plantas ¡Plantas! Bueno, esta es una entrada que imagino que no me dejarán salir y tal Puedo hablar con el guardia, en principio No voy a hablar con nadie, o sea, en principio quiero hacer un... Un pequeño reconocimiento de la flora del lugar Pero no sé, me da a mí la sensación como que no hay mucho por aquí donde rascar, ¿eh? Al menos en este primer... Vistazo No, no, porque por aquí es por donde he venido yo, creo, antes, ¿no? Sí, ahí están las lechugas esas Pues ya está, a ver Voy a intentar entrar al castillo No voy a robar, ¿eh? Solamente he tratado de jarrar ¡Hasta luego! ¿Tú qué eres? Un lugareño del cual efectivamente puedo hablar Porque me deja ahí el mensaje que puedo hablar ¿Puedo robar igual esto? No Vale, podemos entrar por aquí al castillo, ¿verdad? ¿Puedo entrar al castillo? Pregunto, pregunto, pregunto Me deja de entrar al castillo Aquí estaba mi cama, o sea, que entiendo que sí Vamos a ver qué nos dice aquí este Sí, pero no necesito comida ahora en estos momentos Votava Vale Ya sé que por aquí subimos a las almenas Al principio sí que tengo libertad A ver si me deja algún tipo de comentario adicional Jope Este, por ejemplo Nos habrá aquí otro nuevo Voy a pasar esto rápido Porque imagino que también le he hablado de Votava Ah, pues mira Este, por ejemplo, no conocía a Votava Sí, a la cocinera ¿Qué piensas de que los Scalets Lo lograron de salir? Fortunes le hagas de los Eso es por cierto Sigismund debe estar Seathing de la rage Es que es un malo Fortunes no le hagas de todos De la culpa Me за Y conoce Sir Radzi Cobbler? No diría que conocí Me he visto a veces ¿Por qué te le preguntan? Dele ser un buen lord para tomar tanto cuidado de cada uno de sus serfs. ¡Surely todos los lords hacen eso! ¡Ah! Podría decirte algunas historias. ¿About Sir Divish? ¡Jesús, no! No lo he dicho así. Solo que escuché historias de otros soldados que harían su piel. Entiendo. Es un momento muy triste esta mañana con Sigurdsman. Sir Divish lo manejó maestramente. Este es un castillo fuerte. Debería estar hacia una siege. Pero Sigurdsman tiene un gran montón de soldados. ¿Quién son esos mercenarios de sus? ¿Me dicen los cúmenes? ¿Estáis viendo que están sacando diferentes textos? ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Están нужas! ¡Están neccional, ¿no? ¿Qué lees? ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Este pared por ti! ¡Suscríbete por ti! ¡Suscríbete por ti! Ah, esto es para dormir, sí, pero aquí entraríamos a nuestra habitación, pero aquí creo que no podríamos subir, no. Y si queremos dormir, esta es nuestra habitación, ¿vale? Coño. Estoy en una zona privada, ya lo que me faltaba. Quieto yo. No quiero meterme en ningún lío hasta que no controle bien un poquito cómo funciona todo. Quiero estar más bien tranquilo. Tenemos, bueno, todas estas dependencias que apenas pudimos ver cuatro cosas. Pero plantas cero. ¿Y si me lanzo por aquí? El tema no es lanzarme, el tema es liarla, tío. Fijaos qué chula como la gente por ahí abajo, ¿eh? Joder. A ver, el granero es este, cálculo, pues que igual este se abotaba. ¿Es posible? No, lugareño. ¿Y el granero cuál es? Lugareño, lugareño. Guardia, esto, ¿qué es esto? Más, sí, son camas, esto es, bueno, probablemente los sirvientes dorman ahí. Igual no puede estar aquí. No, tal vez no puede estar aquí. O no sé, ¿eh? ¿Puedo comer aquí? A ver, no voy a comer porque estoy bastante bien alimentado. Espero no liarla. Que digan, ¿qué coño haces aquí? Vete fuera de aquí y no sé qué y tal, ¿sabes? No quiero. Como que ya. Vale, pues no sé dónde está el granero a este, al comerciante. Tiene que estar por aquí cerca. Esto puede ser, ¿no? Un granero, lo digo yo, pero ¿cuál es este? Botaba justo. Vamos a ver qué tiene. Lo que pasa es que, recordad que hemos perdido todas las plantas. Vamos a ver, lo que tenemos nosotros para vender... Ah, no, 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 que sí, que es verdad, que no es que no tuviéramos, nos lo hubieran quitado. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad, me he equivocado. Era directamente que no lo podíamos vender a la cocinera porque no lo quería. Esto mola, ¿vale? Pero ahora mismo tengo lo que necesito, por lo tanto, en principio no voy a vender nada. Lo que pasa es que algo tengo yo por ahí que pesa un huevo porque fijaos cómo andamos de peso fatal. Voy a vender esto, ¿no? Pesa muy poco, pero me dan... Son cinco flechas. Ojo, igual justo lo doy de la OVN y necesito la... No sé, tío, no sé. El Snaps Redentor, a ver qué tiene que me pueda... ¡Ganzúas! ¡18 las ganzúas! Mapa del tesoro. ¿Esto será del DLC? Tengo el DLC de tesoros, tal vez sea... Pero es que cuesta muchísimo, que es que tengo 150. Hay Snaps Redentor, pero fijaos, a 121. Es una barbaridad. Creo que les compré a 70 y algo yo en Scalice, tío. Carne seca, a ver... Nutrición 6, energía 0.5, el precio es una pasada. Durabilidad, dura siempre. Esto está bien. Destilería, ilegal. ¿Qué narices es esto? Fuerte bebida alcohólica. ¡Cuidado con la resaca! 24 de pasta. ¡Pero qué carísimo todo! Si quisiera ganzúas... Pero imagino que conseguiremos ganzúas. No voy a comprar por ahora. Aparte, imagino que habrá un tutorial de ganzúas para ver cómo se abren. Porque me habéis comentado que el tema de las ganzúas tiene su truquillo. Lo del mapa de tesoro pues mola. Probablemente... No. Vamos... Vaya por Dios. La riqueza del comerciante tampoco es mucho. Vale. Esto no ayuda, ¿vale? Esta reputación de 48 con este comerciante hace pues que los precios sean más... más... Queda lo que quería yo ver. Sean más elevados. No ayuda, ¿vale? No ayuda. Para nada. Ayuda. Vale, pues visto que no hay hierbas... Mira, si me puedo lavar. Esto sí que me vamos a lavar. Vamos a hablar aquí con... Bodrigo, este como se llame. Robarth. Tenemos allí una pequeña arena. A ver... Aquí dentro tenemos... Fijémonos, ¿vale? Al panadero. Nuestra cama. El mercader. Y la arena de combate. Si le doy aquí, ¿puedo viajar? Sí. Podríamos viajar en principio. Eso significa que alguna de las puertas... Vamos... Quiero ver una cosita, ¿vale? Teóricamente... Es esta puerta... Tal vez tengo que hablar con este tío y me deja salir. Ah, mira. ¿Puedo viajar de aquí? Y necesito un baño de peda con un caballero en él. Pero parece que ambos seríamos desagradables. El señor Divish ha dado ordenes de no abrir la puerta. Y tú especialmente no te vas a dejar. ¡Ostras! Vale, vamos a utilizar esta que es donde más nivel tengo. Yo al menos. Es que no sabes quién soy. Fallo. Vaya. Vale. ¡Ostras! Tiene 14. Vale, vamos a utilizar... Esta. He de enterrar a mis papis. Tengo el mismo nivel que el contrario. ¡ÉXITO! ¿Qué tenéis en mente? Parece que está... Armadura y yerno. Por supuesto la dejaría. O sea, necesito una armadura nueva. Obtener armadura de Thunberg. En la casa de guardia que está sobre la puerta. Sí, pero me deja todavía opción aquí. Vale, no voy a seguir aquí... con el tema este. Pero al parecer... ¿Tú quién eres? Que te quedas ahí. Votaba, sí. Ya hemos hablado con este. O sea, vale. Acerca de dejarse de chasis mundo. Lo estoy pasando un poquito porque ya sabemos un poquito lo que va a decir, ¿vale? Este es el botaba este. La lugareña. Vale, venga. Vamos a hablar ahora con Ser Robart. Esta es la arena que entiendo que en algún momento pues se activará algún tema que podamos entrenar o algo, ¿vale? Pero bueno. Por ahora vamos a hablar aquí con él. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Tengo que ir a Scallis. ¿Por qué Segismundo ha atacado a Scallis? ¿Qué pretende Segismundo? ¿Qué sabéis acerca de los kumanos? Fin de algo. Bueno, pues tengo que ir a Scallis. Bueno, he de enterrar a mis padres. Si estuviese mi pellejo haríais lo mismo. Vamos a utilizarlo en lo que tenemos un poquito más de valor. Fallo. Tendrá más nivel que yo. 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 ¿Qué pretendes a Scallis? ¿Qué es lo que se llama? Rehabilitados aristocráticos que tomaron contra nuestro rey por razones de sus propias. No hay duda que Sigismund tuvo sus manos en su affair. Y el colegio de Wenceslas, Jobs. Y ese cabal ayudó a la abierta a la rey. Entonces, ¿por qué atacó Sigismund? ¿Por qué piensas? Porque es un lugar ferozado con granos llenos de granos que podrían alimentar la tropa de Sigismund? No, eso no es. King Charles, que Dios le daba a la gloria, construyó Praga en una ciudad propera, mientras que el rey Wenceslas tomó su relación a Kutenburg. Después de Praga, es la ciudad más importante en Bohemia, en todo el rey romano. Él, quien comienza el Kutenburg, es el rey. Entonces, Kutenburg se abrió con Wenceslas porque lo favoreció. Ahora estás empezando a entender. Cuando Sigismund imprimió Wenceslas, y tomó control de Praga, el pueblo de Kutenburg empezó a levantar un ejército contra él. Así que, con el ataque a Kutenburg, Sigismund mató dos perros con una stone. Él mató Wenceslas más poderosa antes de que podían estar contra él, y también ganó enormes ganas. ¿Por qué el Sigismund mató su escala? Eso es guerra para ti, hermano. Algunos lords decidieron tomar las cosas en sus manos, y eliminar a nadie que no comparta su visión. Sinceramente, Sir Radzig es uno de esos. Y, por lo que más, él estaba sentado en una pieza de oro, que podía ayudar a los alianos de Wenceslas. Y, por lo que más, ¿Dónde llegaron estos Kutenburg? Bueno, pues parece que aquí ya no vamos a sacar nada más. He aprendido Kuna Hora. Bueno, tenemos aquí nuevas entradas en el Códice. También hemos aprendido Jobs de Moravia, que era el sobrino, creo, de Wenceslas. No lo sé. Aquí en el Códice, tenemos aquí en ubicaciones, Kuna Hora. Y aquí, como siempre, pues la historia un poquito... Que estaría bien leerlo, sinceramente. Lo que pasa es que, bueno, esto llevaría ya muchísimo tiempo. Jobs de Moravia. Era hijo de Henry y el sobrino del emperador. Tal logró su posición en Europa, debido a las intrigas... Particularmente Wenceslas, contra quien se rebeló junto a las fuerzas de Moravia en las llamadas guerras del Mar Graviato. Bueno, pues eso. Aquí, fijaos. Aquí tenéis más historia, tío. Sir Mark Bart Von Outliff. El mapa, pues eso, nos sigue aquí. Sí, hay cositas fuera, pero mientras no salgamos, lo que tenemos es esto. Yo no sé, aquí este panadero, igual podemos... O este panadero es el tema de la cocina y a la cocinera. No, porque la cocinera, teóricamente, estaría en este edificio, pero estaría como por aquí, yo creo. Fíjate tú. Pero sí que tenemos, en principio, viajes rápidos a Rovna, a Scallis y a Talberg fuera, pero no quiero hacerlo porque como que no lo veo lógico que pueda hacerlo teóricamente. Voy a bajar mi peso a... De las plantas voy a vender hasta quedarme con unas 20. Porque si voy a salir de aquí, y que voy a salir de aquí, porque voy a salir de aquí, porque vamos, voy a salir de aquí, pues tener bastante inventario para poder... para poder coger mis más cositas y eso, ¿vale? Vender. Entonces, yo por ejemplo, si yo pongo esto así, perfecto, voy a vender de aquí, pues por ejemplo, 30. Por ejemplo, de aquí, 30. Por ejemplo, de aquí, 30. Fijaos que poca pasta me da, eh. Básicamente, ¿por qué? Por la poca reputación que tengo con él. De aquí, 30. 30. De aquí, 30. 30. De aquí, 30. 19. Eh, 29. 19. 19. Y ya está. Con eso, pues mira, oye, 37,7 sobre 50 no está mal. Esas 37... Sí, 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 cojo yo aquí una ganzúa de estas. Aunque sea solamente... Ojo, es que es una pasta, tío. Cojo una por si acaso. Por decir, venga, pues coge una, tío, venga. Cojo una, venga. Solo una. Aún así, sigo ganando pasta. Y ya está. Vamos a intentar regatear, ¿vale? Un 10% yo creo que más o menos se puede conseguir igual bien. Yo pido 19, por lo tanto, eh... Que me dé 21, por ejemplo. Hacer oferta. Mira, hemos sacado dos más. Además, igual hasta hemos subido la reputación. Un segundito, vamos a verlo. Teníamos 54 de reputación, ¿podría ser? ¿O 56? Tu reputación 48, vaya mierda, ¿no? Ha bajado, yo creo, la reputación. Sí, sí, ¿no? Y ha subido, yo creo que además el precio de la ganzúa. O me da la sensación a mí. Pues vaya mierda, ¿no? No, pues el mapa del tesoro es lo mismo de precio. Bueno, que no lo sé. Pensaba que igual subía la reputación, pero no. Bueno, ahora la cuestión es que debemos ir bastante mejor de peso. Tampoco vamos tanto, tanto, como va a decir... ¡Qué bien! ¿Qué llevo así que pese tanto, tío? La espada de... Sí, pero bueno, esto al fin y al cabo es una espada. Quiere decir que esta otra... No sé. Esta es para mí. El hacha. El hacha. Igual esto, igual era buena venderla esta, ¿eh? O el hacha igual me sirve a mí para algo. La chaqueta nueva que compramos que me la han destrozado. Esto espero poderlo arreglar. La antorcha también pesa, ¿eh? El pato este... Bueno... No sé, tío. En principio vamos a aguantar así, ¿vale? Vale, si miramos ahora mismo en nuestro diario... Tenemos eso, la opción de enterrar a nuestros seres queridos. Opcional, ir a por vuestro caballo en el establo. Opcional, obtener armadura de Talberg en la casa del guardia que está sobre la puerta. Y salir del castillo. Incluso son opcionales. O sea, que es que no tengo ni por qué hacerlo. Y lo vamos a hacer. Vale, cuando nos dice que están en la puerta del castillo, significa que tenemos que ir al castillo, que está por aquí. Y... La habitación de armas debe ser la que está justamente aquí. O sea, subir por aquí... ¡Eh! Y hay guardias, que bien. ¡Oh! Y además entran. Pues es aquí dentro, tío. De hecho... Es justo, efectivamente, es justo donde... Que está sobre la puerta, eso es. Es justo donde vamos a estar ahora, pero... Sí, pero con todos estos, ¿cómo lo hago yo para quitarme aquí a todos estos ahora? ¿Qué diablos estás haciendo? Aquí no hay armadura, tío. Me la estoy jugando, tío. Ya verás tú qué liada. No quiero robar esto. En principio, o sea, no es... Supuestamente... Igual es la que está arriba, tío. Hay una cerradura que es muy sencilla. Esa es aquí arriba, tío. Igual esa sí que puedo cogerla. Pero ahora voy a salir porque me da la sensación como que va a venir aquí alguien, ¿sabes? La, 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 la. Ah, pues no. Yo creo que va a ser ese arcón de ahí, tío. Pero tengo que esperar a que venga el otro porque me da la sensación que va a ser... Es este. Ah, no. Va, venga, si hay otro también que hace la ruta. Es este, 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 este. El que entra es este. Vale, teóricamente. ¡No! La he liado. ¡Uf! ¡Uf! No tengo suficiente dinero. ¡Ostras! Me pide 750. Tengo una misión secreta. ¡Buah! Tío, mirad por dónde vais. Es todo el servicio del señor de rataje. Vamos a decir esto, pero vamos, que esto no, yo creo que... Fallo. ¡Huir! No voy a huir. Es que la lío gorda, tío. No, no lo ves. No voy a huir. ¡Déjalo a ver! Estoy en la cárcel. ¡Ostras, tío! Vaya liada, ¿no? Objetivo completado. Salida del castillo. Si el personaje es descubierto cometiendo un crimen, los corchetes locales intentarán atrapar la penalización que se sufre aparece en el icono que hay debajo de la brújula. Que no hay ningún icono en principio. Los problemas no terminan ni siquiera... ¡Oh, es que no me deja, tío! ¡Has aprendido encerraduras! ¡Ja, ja! ¡He aprendido encerraduras! ¡Ah, y va, que me echan! Claro, por eso he perdido lo del caballo. O sea, directamente es que me han echado. ¡Ah, pero esto es una putada! Claro, pues que tengo yo ahora mis dudas de dónde narices me lleva todo esto, ¿sabes? Que no, que no, no me arriesgo, ¿no? ¡Colega, que me han echado de la ciudad! Y ahora aquí invito yo de todas las flores estas. ¡Mira todo lo que tenía yo aquí! Sobre todo para coger nivel un poquito, ¿vale? No voy a poner el vídeo en pausa porque voy a seguir avanzando. Vamos a ir al poblado aquí abajo. Pues sí que empezamos bien. Y eso que decía yo, digo, venga, no vamos a robar. Pero entonces, ¿cómo conseguía el traje? ¡Mira, Eufrasia! Esta es otra planta nueva. Amapola también. Hay mucho prao, ¿eh? Vale, entiendo que deberé ir... Lo que pasa es que tendré que robar un caballo. A ver qué hago, porque ya no tengo ni mi caballo, ¿sabes? Tendré que ir a Scallis. Y lo haremos, pero primero, pues eso. Si consigo algo de pasta, yo qué sé. Igual hablando por ahí con alguien puedo comerciar con todo esto. ¿Y ya se me cierra la puerta así para siempre ahí? No creo, ¿no? Quiero decir que... No creo, tío. Igual se me castiga solamente un poquito y ya está. No sé. Mira que empecé a robar justamente cuando el tío se había marchado, en serio, ¿eh? Igual me tenía que haber agachado para pasar más desapercibido porque igual, ¿sabes? Que igual me ha escuchado igual al caminar o algo porque aquí el tema del silencio es importante. Has descubierto santuario. Yachi, H5, Tata, el flanker. No sé qué, bueno. Hay bandidos. O sea que es posible que me asalten en algún momento. Ni siquiera he podido entrenar la espada en condiciones. O sea que esto, bueno... Pues si hay bandidos, pues yo qué sé. Pues vale. 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 Vamos a hablar con este igual, a ver. No, no puedo hablar con este. Vale. ¿Escalis por dónde está? Teóricamente estaría... Vamos a verlo. Puedo hacer viaje rápido, ¿eh? Pero no voy a hacer viaje rápido. O sea... Parece que Scalis está... Un poquito lejos. Sí, señor. Bueno, en principio tengo que ir hacia el este. Que sería hacia aquella dirección. Entiendo. Y todo lo que vea... Es que, bueno, no sé. Igual he metido cinco gameplays para llegar a Scalis. A ver si me entendéis. No va a ser tanto porque no voy a tener suficiente inventario para poder llevar encima, ¿sabes? Pero imaginaos que me tengo que estar así todo el rato, ¿sabes? No, necesito primero que alguien que me pueda comprar todo esto. Tenemos un poblado aquí atrás. Vamos a ver si encuentro aquí un comerciante, tío. De hecho, ya con la carga que llevo ya no podría ni siquiera correr. O sea, ahora mismo estoy corriendo teóricamente. Con eso digo todo. Si no, lo que haré será tirar flores. No me queda otra. Estoy consiguiendo la experiencia de arboristería. Por lo tanto, no pierdo el 100% de la utilidad. Pierdo el dinero, pero por lo menos gano... La experiencia no la pierdo, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Qué es esto? A ver. Cardo, mira. Esto es nueva planta. Ey, ey, ¿y ese tío? ¿Cómo ha salido del poblado? Igual me cuela de algo, ¿sabes? Me cuela de alguna manera. ¡Eh! ¡Tú! Chambelán. No, pero no. ¡Ah, claro! ¿Veis? Ahora sí lo veo. Fijaos. Debajo aquí tenemos en jugador. Efectos. Prisionero liberado. No me va a dejar entrar. Tu estancia en la cárcel te ha dejado desnutrido y en condición... Ah, sí, me ha dejado desnutrido. No, pero saciedad estoy a tope. Bueno. Tus atributos se reducen un 40% de la fuerza, la agilidad y la vitalidad. ¡Ay, va! ¿Qué demás tenemos este problema? ¿Hasta que se termine todo esto? Claro, de ahí que esté sobrecargado, pues ¿por qué? Porque el peso ahora ya no puede... De ser... Sí, 78. Tengo 81. ¿Qué tengo? Me da la sensación que me han quitado el hacha o algo igual. A ver. El hacha... 5. No, no, el hacha lo tengo. Pues porque ahora tengo... No sé, tío. En serio, no sé. Da igual. Vamos a ver si vendemos esto, ¿vale? A ver si tenemos por ahí algún comerciante. ¡Fa! Ya no tenemos ni la cama, tío. Donde podíamos guardar, dormir, descansar. Y ahora, ¿qué hacemos? No coger más plantas. Y va... Ricardo, 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 Ricardo. Necesito un comerciante, tío. Estas serán las caléndulas, me imagino. Ya las voy reconociendo. Sí. Aquí tiene que haber un comerciante como sea, tío. Si no, a tirar plantas. ¿Esta? Qué raro esto que es de colorcito así. ¿Esta no la salvia? Eufrasia. Joder, qué raro. No sé. Joder, chocas con ellos un poquito, tío. Y la lías, ¿eh? No, aquí no podemos lavarnos. Esto parece un poblado, pero aquí el tema mercaderes tiene muy poca pinta, ¿no? ¡Has descubierto baños! Mira, esto significa que nos podemos bañar aquí en condiciones. No sé dónde. ¿Podemos comer aquí? Los baños. Los baños igual son estos. Propietaria de casa de baños, a ver. Usar los servicios de casa de baños. Aquí, por ejemplo, se guarda la partida, ¿eh? También. Pero claro, quiero saber lo que me va a costar a mí esto. Hablemos de negocios, a ver. Ostros. Pociones. Tú esto es con alquimia, tío. Pero a mí no me interesa esto. ¿Puedo venderte plantas? No. Esto era a mí lo que me interesaba a mí y no puedo. ¡Ostras, qué susto! Vale, vale, vale. A ver, ¿cuánto cuesta? ¿Qué dices? ¿Se puede arreglar la ropa? Pide 10. Ah, no, esto lo pagamos, hombre. No hay problema. Qué bueno, chicos. Bueno, pues hemos entregado 10 y al parecer... Ya estamos lavaditos, aunque no sirve para aquí para nada, porque seguimos sobrecargados y todo, ¿eh, tío? Vale, salimos de aquí. No me voy a lavar aquí cuando estoy lavado bien lavadito de los baños. Y no es caro, 10, ¿eh? O sea, apuestos a que... Hola. Vamos a ver si podemos hablar con él y a ver. Hay un comerciante. Sí, por favor, dime que hay uno. No. 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 Botaba está dentro, tío. Yo no tengo acceso a poder... Mierda. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ir por ahí. Claro, si os pensáis que yo voy a ir a esta escalis sin caballo, está la cosa jorobada, pero de verdad. O sea, una cosa es que no quiero hacer el viaje rápido y otra cosa es hacerme todo el pateo a algo... Ojo, señor, esto es puñetera plena libertad para hacer lo que me dé la gana. Y yo aquí con sobrepeso, sin poder... Tiente león, no me interesa amapolas, que son nuevas plantas para mí. Pues sí. Voy a bajar las existencias de las plantas a 10 unidades cada una. Entiendo que me servían para algo. Vamos a ver si podemos hablar con alguien aquí, tío. No sé. No, Olena. Va, venga, hombre. No me gusta esto, tío. ¿Puedo pescar? Joder, un caballo, un caballo, tío. Vale, voy a soltar algunas cosas, ¿vale? Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno. Claro, es que diente de león, por alguna circunstancia, tengo 446, pero yo no tanto he cogido yo de esto. 3.94 voy a soltar. Mejoroba, porque esto sin querer podría darme unos 12 o así. Pero ya con esto al menos, tal vez puedo... Para, para ahí. ¿Dónde vas? Para ahí, ¿verdad? Ahí está. Ahí se queda. No, no te muevas. ¿Puedo recogerlo en otro momento? Buah, empieza a hacer cosas raras ahí eso, tío. Ahí está, vale. Vale, quiero decir, por lo menos así podemos mirar más rápido cosas. Como se haga de noche ahora, estoy liado, porque yo a mí me da la sensación que no sé si no se hace de noche. Es básicamente porque he estado en el tutorial, al menos hasta ahora. Pero como se haga de noche ya, y no tenga una cama y necesitemos dormir y no sé qué, flipamos. Robar. ¿Y qué hay para robar? Col. Mientras no me hayan visto, bien, ¿no? Quiero decir. Mira, hortigas. ¿Cómo que? Ey. Ey, que no he hecho nada. ¿Quieres hablar conmigo? Lugareño. Votaba, ¿verdad? Sí, claro que sí, fuera. No hay comerciantes por aquí más, tío. No hay más comerciantes, colega. No sé para qué cojo más. No voy a coger más. Es que... Si no, las voy a acabar tirando. Hombre, las podría tirar también cerca del sitio ese para que... Para, en cierto momento, pues, cogerlo, ¿sabes? ¿Y el perro? Qué guapo, tío. Señores, esto es disfrutarlo, tío. Votaba. Aquí no hay nada, tío. Todos estos son casas privadas. Todos estos... Casas de... Pues eso, de... De agricultores y... Labradores y todo. Mira. Alojamiento. Bueno, bueno, bueno. Pues al menos tenemos un lugar donde dormir. Y donde cagar, colega. Flipa. Sentarse, tío. Qué triste, ¿no? Mira. Fijaos abajo, tío. Qué bueno. Es un buen lugar donde leer, colega. A ver si cojo algún libro y me pongo a leer, tío. Efectos. Punto de lectura, tío. Esto, cómo lo saben de bien, colega. Qué bueno. Levantarnos, venga. Bueno, pues ya tenemos al menos un lugar donde poder dormir. Chambelán. Lugareño. Lugareño. Marta. Vamos a hablar con Marta. Hablemos de negocios. Dime que te puedo vender plantas. No, solo vendajes. No, es comprar. Pero vender... Sí. Y fijaros la riqueza del comerciante. Bien, señores. Como llevamos exactamente unos cuarenta y tantos minutos. Vamos a dejar aquí el gameplay. Yo, en modo offline, lo que voy a hacer es básicamente, ¿qué va a ser? Pues, ya me imagino que os lo suponéis, ¿no? Vender y ir a por un montón de hierbas. No voy a alejarme mucho. No voy a... O sea, voy a estar por aquí por las cercanías. O sea, quiere decir que tampoco va a ser mucho tiempo. No, lo estoy haciendo mal, ¿eh? Bueno, ahora mismo... Treinta y dos. Hemos dicho que me quedo con veinte. Treinta y uno. Treinta. Treinta. Veinte. Doce. Así, ¿vale? Me quedo con un peso de sesenta y cinco, que sigue siendo yo creo que hasta excesivo. Por lo menos hasta que recuperemos la fuerza y todo el tema este. Por ahora... ¡Ostras! Pues conseguimos treinta con la tontería esta, tío. ¡Flipa! La salvia es lo que más pasta nos da, por ejemplo. Mola, pero lo dicho, ¿vale? Voy a... Bueno, pues digo igual comprar alguna cosita, no sé. Puré de lentejas, perfecto. Mira, tenemos comida. Tenemos teóricamente alojamiento porque esto es el sitio de estrés, alojamientos. Por lo tanto, tenemos ya para comer y para dormir. Tengo dinero. Estoy tranquilo, señores. Entonces, estoy tranquilo. Vamos a tomarnos un poquito de... Tenemos aquí Snaps Redentor carísimos, pero bueno, tenemos alguno. Vino barato, vinos de diferentes temas. Tenemos vendajes, pero es que ya tenemos vendajes. O sea, no me preocupa demasiado. Y hasta desconozco cuál es el mejor comida por nutrición precio, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Ya lo adivinaremos. No tiene ni armas ni armaduras. Solo tiene comida esta mujer, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a regatear un poquito. A ver si podemos conseguir un poquito más de treinta. Treinta y tres, por ejemplo. Un diez por ciento más, ¿vale? Con eso me conformo. Vamos a verlo así. Venga, bueno. No voy a regatar mucho más. ¿Cuánto me dice ella? Treinta y uno. No apuro, ¿vale? Ya hemos ganado uno más. Y ya está. Entiendo que igual por aquí podemos incluso dormir. Ahora veremos un poquito cómo está el tema de resistencia. No, 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 no. Es zona privada. Moza de cervecería. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Para una noche, por ejemplo. Quiero saber solamente lo que cuesta, ¿eh? No voy a dormir ahora. No voy a dormir ahora. Claro, pero Groshen first. Son tiempos difíciles. ¿Cuánto? ¿Dos monedas nada más? Vale. ¿Dos monedas nada más para dormir? Es maravilloso. O sea, tengo todo esto a mis pies para mí. Por lo tanto, lo único que quiero hacer es no meterme en jaleos raros. Si me meto sin querer en alguno, pues lo comentaré al inicio del siguiente gameplay, ¿vale? Pero básicamente es todos los alrededores... No irme hasta a tomar vientre para allá. Los alrededores de este poblado, pues coger todas las plantas que pueda, venderlo. Este tiene pinta de que quiere hablar conmigo. Igual también este me da lo de dormir, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Cómo están las personas de Talenburg? ¿Están tranquilos aquí? Estar tranquilos sin querer, pues se me va a ir pasando también el tiempo del efecto este de la prisión. Tengo ya dos puntitos para repartir en fuerza, ¿eh? Ojo, ¿eh? No lo estoy haciendo todavía. Ya gastaremos en medio. No os preocupéis. No estoy utilizando ninguno. Por este día estamos ya casi en nivel 15. Y el prisionero liberado este, no viene el tiempo que queda, ¿no? No viene el tiempo, simplemente lo que me quita, pero no viene el tiempo. Vale, venga, señores. Pues vamos a dejar el gameplay por aquí. Y lo dicho, voy a ponerme un poquito por los alrededores a coger florecitas, a venderlas. Y a ver el dinero que consigo con todo esto. Y a ver después, pues a ver si conseguimos algún caballo, yo que sé, para podernos hasta Scalys, ¿no? Digo yo, que esa es la misión al fin y al cabo. Perdí mi caballo con la tontería de que nos pillaron ahí dentro. Estoy encantado con este juego por ahora. Me está chiflando. Espero que os esté gustando. Muchas gracias a todos y venga, nos vemos sin falta para el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Gracias!